a moleto con el alfa una vez le llamaste lambón mira eso también que yo no sé el español muy bien lo sé mejor cuando hice esa entrevista lo sé mejor entendió entendió lo que ok pero honestamente como te digo cuando yo estaba en el alfa me llamó pila de veces me hasta grabó un vídeo me lo mandó dice nomás tengo nomás grabar tu parte en tu casa y después lo majamos cuando yo te digo que él me llamaba como seis siete veces al día no para decir yo respeto su ética de trabajo como es muy persistente él es muy tú sabes trabajador pues entiendo de su site artística porque lo estaba haciendo no hay problema con eso el problema que yo tuve es que él fue el internet y decir hoy en no voy a ensuciar ni sé de cuántos años de carrera ensuciar mi nombre trabajar con esta persona y yo nomás me senté dije wow tú me estaba llamando a mí siete veces al día y yo te estaba diciendo papi no tengo tiempo ahorita porque ya hice a un le di la palabra a la compañía mía que iba a sacar el el disco americano ok y él me estaba llamando llamando hasta si lo tengo en en una entrevista que hice con univision hasta enseñé la llamada los textos tú sabes y nunca le respondí porque no tenía tiempo y me me daba lástima decirle papi no tengo tiempo no quería tú sabes a quemar esa ese puente y como te digo él nomás no sé si alguien le dijo algo él pensó que le estaba haciendo la vuelta o como lo estaba tratando de pero no tenía tiempo y después y él hizo eso y yo dije eso no puedo respetar porque la llamada y los textos y todo eso lo tengo aquí en pero tú dijiste ahorita que tú no eres rencoroso si se da la oportunidad de grabar claro lo harías sí porque como te dije la música la música el negocio no tenemos que ser amistad estamos yo a grabar una canción tu grabar una canción yo hago millones de dólares tú hace millones de tu cuida tu familia yo cuido mi familia aquí no de amistad de business me entiende no no es porque tú de habla de esto en la entrevista ahora está haciendo canción papi el negocio el negocio me entiende esto no es a mí puede decir mira me gusta tu flow y yo sé que me gusta él le gusta mi flow porque me estaba tirando pila de veces y como dije que yo estaba enojado ese tiempo porque ese tiempo yo digo papi tú estás tratando de empujar un narrativo que tú no quieres ser música conmigo cuando